Tránsito en Santo Domingo, desde la mirada de los motoristas, señores. Yo hasta hace un año y pico, piquito, muy piquito, andaba en utilizando el servicio de motoconcho. ¿Por qué? Porque es muy fácil, es muy rápido, muy ágil y también económico. Pero estaba que a algunos les gustaba irse. Un día, en la 27 se me fue en rojo y les dije, espérate que 60 pesos no es lo que cuesta mi vida. Y a partir de ello, lo que hacía era desvincularlo de la plataforma donde yo lo tomaba. Esos son de los peligros que tú como usuario tienes y te enfrentas. Pero, ¿cuál es la realidad en la que se enfrentan ustedes todos los días? ¿Por qué es que les cuesta tanto a los motoristas respetar los semáforos? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación nuevamente. Esta casa es mía ya. Sí, claro, la buena vez. Yo estoy aquí a cada rato. Claro. No, pero se siente bacano que ustedes cada vez más puedan recibir a uno. Se puede expresar y aportar algo a la rama que yo represento, que es los motoristas. Que yo tengo jueces que vamos a regla de Tabana, créanme que sí. ¿Y el bate? El bate de la reflexión está por ahí y el bate de la reflexión. De 100 personas de accidente de tránsito, 70 dicen las estadísticas que es culpa de ustedes los motoristas. No te voy a entrar a ti como chino, sino por la rama que representas. ¿Qué opinión te mereces al presidente? La opinión que yo digo es que yo me comprometí como ciudadano, yo me comprometí a que mis redes sociales en este año, yo mediante, va a dar un buen aporte a lo que es el accidente de tránsito. Yo dije que mis redes sociales serán utilizadas y mi trabajo serán utilizadas para tratar de que ese porciento baje, aunque sea un 30%. Uno siempre está buscando como un trauma. ¿Qué te hizo pasar de motorista a concientizador de motoristas? Que me fui a rojo, me rompí una clavícula. Ahí está. O sea, son de las estadísticas. O sea, él tiene la suerte que solamente fue la clavícula. Háblame un poquito, Elías, como mensajero. Pero, ¿por qué hay, por qué a veces dicen, tú ves un, 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 ¿qué es lo que se pone en ti cuando a veces ves un semáforo que está en amarillo, que pasa? Y dices, ok, que los respetan o no los motoristas, tú dime la verdad de lo que ves en la calle, diariamente. Primeramente, buenas tardes, saludando a todos los que nos están escuchando. Hola. En nombre de Elías Wilmore, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Podría decir, en mi punto de vista, yo trato de respetar muchas leyes. Aunque no voy a hablar a perfección, he cometido mis errores a nivel de mensajero porque andamos rápido. Ahora mismo estoy aquí y tengo mucha mensajería que me están entregando. O sea, tú andas con los pedidos en la mochila. No, 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 no tengo los pedidos en la mochila. Ya tú sabes. Te dieron esta hora. No, no, no. Tú era problema hoy. Porque no es que me dieron esta hora. Yo he decidido ser mensajero independiente. Trabajo con muchas empresas, pero no es que estoy. No tiene horario. Excelente. Te dice, pasa por aquí a recoger algo y tú vas. Perfecto. El día que yo no pueda de urgencia, yo hay Uber, pedido ya, que se lo facilitan. Respondiendo a la pregunta que usted me hizo, yo como mensajero, yo he aprendido que durar un minuto vivo es mejor que perder la vida en un segundo. Porque no hay mayor consejo que el que se da a uno mismo. Hay personas que no pueden aconsejar, pero el mejor consejo es cuando uno reflexiona y uno piensa en las estadísticas y las consecuencias que pueden recibir. Yo he tratado y sigo de no irme en rojo. Lo que pasa es con eso que hay personas que andan muy desesperadas, no piensan porque cuando andan así no les da tiempo a pensar. Yo en mi manera de trabajar, el cliente cuando vaya a recibir su pedido, yo le explico la situación. Me voy a demorar un tiempo cuando me vaya a dirigir a su casa, le pongo un mensaje. Si no puede recibir en el mismo día, que espere mañana porque la vida es una sola. Claro, tiene que ser así. Porque un punto, escuchen esto, todo el que vaya a recibir su pedido siempre va a pensar en uno en sí, no va a pensar en el mensajero. Y eso es lo que pasa en la vida, por eso que muchas personas fracasan y piensan que todo es lo material y todo, que toman a tan prioridad lo que están haciendo, pero no su vida. Y un consejo que se le da es que nosotros salimos a las calles sin saber si uno va a volver a su casa. Bueno, ¿tú estudias comunicación o algo? ¿Te gusta? Porque tú hablas muy bien. Ya hablo, no estudió comunicación. Ay, pero se sonrojó el mensajero. No, 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 él no se sonrojó, él se amoradó. Me gustó la pregunta, respuesta, respuesta. No, no, no estamos asustados porque ya estamos acostumbrados a esto. Ay, gana. Yo le dije al chino que se pusiera el salvavidas porque vamos a nadar profundo. Pero ¿te gustaría trabajar en medios de comunicación? Sería bien, uno no sabe la capacidad que uno tiene en el mundo. Pues ponte a estudiar algún cursito o algo. Empiezas por ahí y después tal vez te animas y vas a la universidad porque tienes aptitudes. Quiero decirles algo. Gracias a Dios por el talento. En el año, hace cerca de dos años, hubo una imagen que para mí ha sido difícil borrarla y ustedes tienen que tenerla muy fresca. Yo venía hace acá en un taxi y, lamentando el caso, en la 27 con Churchill mandaron a parar a todos. Un motorista no se paró, siguió y, lamentando el caso, la avanzada de la vicepresidenta le dio esa imagen de arrastrado unos tres metros de ese arrastre de sangre que se veía y ese motorista en el pavimento, que esa imagen me llegó a mí a través de un grupo de periodistas, ¿cómo quedó? Porque él no se detuvo, no obedeció a la persona, a la MED que lo detuvo. ¿Cómo ustedes hablan de esos casos en los grupos de motoristas? Porque fue una imagen muy, a mí, aún hoy, me consterna porque no se me ha podido borrar. A ustedes que también les llegó, ¿cómo ustedes socializan estos casos? Luía. ¿Opino porque están hablando de los motoristas y del chaleco aquí de usted? Esta cabina como que daña a la gente. Se está poniendo bueno. Y se está hablando de Daniel. Te estoy dejando brillar en tu momento de brillar. Bueno, yo no entiendo, en lo particular yo entiendo que ese día se pensó mucho, al otro día se olvidó. Siempre es así. Ese día se pensó mucho, al otro día se olvidó porque el motorista, por tanto ajetreo que lleva y por tanta presión que lleva, a veces estaba de los mismos pasajeros. Ahora mismo puede haber un accidente reciente y ya al rato se le olvida, vuelve y levanta la goma de nuevo y se le olvidó. O sea, yo entiendo que para concientizar a un motorista se debe de hacer un trabajo continuo. No simplemente hoy, ya, un ejemplo, es no se vayan en rojo y ya olvidan los dos meses de los motoristas. No. O sea, el motorista tiene que tener, si es posible todos los días, un ejemplo, uno es aquí que le diga todos los días, mira, no te vayas en rojo, mira, no te subas por la acera. ¿Tú entiendes por qué es el diario vivir el tanto ajetreo que a veces uno hace que se olvide de las consecuencias que uno sucede cuando se ve en rojo, cuando se sube por la acera que puede chocar un peatón, cuando no respeta las leyes de tránsito? O sea, el ajetreo del día a día es que a veces no pone, a veces hasta cometió infracciones. Chino. Ah, doctor, señor Pou. No, la gente siempre ha creído que las respuestas negativas o que niegan la esencia del infractor es lo que le va a causar éxito en lo que se refiere a la desaparición de la conducta. Yo lo digo, y le voy a poner un ejemplo cotidiano. Ustedes vieron que los dos que mataron al teniente coronel de la Fuerza Armada lo mataron ya, dos de ellos. Pero él dijo algo aquí que es muy importante. Eso se comentó, mientras no lo habían matado, se comentó en las redes la muerte del teniente coronel, un asesinato horrendo. Parece que para quitarle el arma de fuego. Ayer lo mataron a dos de ellos. Por lo visto, los dos principales cabecillos más activos no se sabe, porque cuando los matan, señores, el sistema de justicia fracasa. Porque la investigación viene del atraparlo vivo, someterlo a interrogatorio, hacer comprobaciones. Cuando los matan, pues, es un fracaso del sistema de justicia, porque el sistema de justicia no está para matar gente, sino para esclarecer cada crimen. Pero bien, no se aclareció. ¿Cuánto tú crees que dura en el imaginario y en la memoria de los mismos que atracan eso? Dos días. A los dos días vuelven y salen. Hasta menos. Eso dura minutos. Hasta menos minutos. Eso dura minutos. Como tú lo dices. Ellos vuelven y salen y si se encuentran un general, lo matan y le quitan el arma. O sea, con eso no se está resolviendo nada. Nada en absoluto. No, porque los muchachos que se dedican a ese tipo, es un tema de adrenalina, reto, desafío y vencer la norma. Yo lo sé porque yo lo observo en los semáforos. Yo fui motorista en muchos años. Claro, en tiempos donde tú te pasabas un semáforo en rojo y te agarraban. ¿Y qué usted era? ¿Algo así los notarios? No, no. A mí me gustaban los motores. Diversión. Siete motocicletas de diferentes calibres. O sea, yo llegaba a subir una escalera de tres pisos continuas y a bajarla sin apiarme del motor. Don Charlie, usted que no escucha, oiga, qué barbaridad. Ah, pues usted era el hombre araña. No, lo que te quiero decir es que a mí me apasionaba. Y competí en croc cuando estaba la yuca y esos sitios. Lo que te quiero decir es que es un reto, señores. Hasta, por ejemplo, para esos muchachos de los barrios es un reto salir con uno con una pistola y otro con la manopela. Y el que tiene la manopela regresa con un arma, aunque le haya costado la vida a una persona. Claro. Porque yo no, eso no lo piensan, ni lo calculan, ni lo meditan, ni miden la trascendencia que tiene. No miden. Igual que los que están en los semáforos, que tú los veas ahí con el acelerador metido y en un momento ya no aguanta más. Y aunque esté rojo el semáforo, hace así, mete un cambio y salta al medio de la calle. Desesperación. Y resulta que en ese salto es que se mide la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, lo que pasa es que todas esas conductas requieren, señores, un proceso de reeducación social. Aquí a mí me da pena, por muchachos jóvenes como ellos, que pueden ser mis hijos, para ellos su vida no vale nada. Solo vale ese instante. Y ese es el reto. Y esa es la finalidad. Chino, es verdad que, como bien decía Seliné, las estadísticas dicen que el 70% de los accidentes de tránsito que ocurren en el país ha involucrado una motocicleta. Pero muchas veces no es culpa del que maneja la motocicleta, sino culpa del conductor de un automóvil. Entonces, ¿sienten ustedes que hay un estigma social, que la gente tiene en la mente, está puesta para los motoristas y todo lo que ve en torno a un motorista? Y dice, culpa del motorista. Ok, dijeron Chino, adelante, disculpe. No, vine, habla. Monta, monta. Habla, Elias. Bien, bien, bien. Respecto a eso, a mí me ha tocado personas que, no sé, le tienen como una malicia a los motoristas. Yo he ido en mi vía normal. Y ustedes saben que cuando hay una vía de doble vía, donde están los carros que van y suben, no se puede rebasar por la derecha. Entonces, yo vengo por la izquierda normal, no voy muy duro, ni no voy a decir que voy muy duro, vengo al paso, porque hay un tapón. Hay jipetas que vienen y te tiran la jipeta arriba. Y, mi madre, ¿y qué fue lo que yo le hice a ese señor? ¿Cuál es el rencor que tiene esa persona con los motorizados? Y eso es lo que pasa. A veces no somos nosotros los motorizados. Mira, por eso yo digo que el problema no se ha resuelto. Porque la gente nada más se enfoca en los motoristas. La gente nada más tiene que la culpa es de los motoristas. Y yo digo que lo más flexible, lo más fácil es para tú organizar un motorista. Porque al motorista tú le pones reglas. Lo más prioritario es un motorista que le quites la moto. Y es lo más fácil de hacer. ¿Entendiste? O sea, están enfocados tanto en los motoristas, que por eso no han resuelto el problema. Quieren organizar a los motoristas, pero ok, hay una masa grande que no quiere saber de los motoristas. Y no buscan la forma correcta de organizarlos, sino como desaparecerlos. ¿Y qué tú propondrías, por ejemplo, para la organización de los motorizados? Mira, sabemos que el problema empieza por la raíz. Y la raíz es desde la escuela. Si nosotros desde la escuela le inculcamos a la juventud, ¿cuáles son sus roles? ¿Cuál es su regla? Un ejemplo, a la hora de adquirir un motor, yo creo que la cosa mejorará más. También, a la hora de adquirir un motor, se le debe una capacitación a alguien para saber si esa persona es apta para adquirir un motor. No simplemente, ven con un garante y el dinero yo te lo doy. No. Porque es el mayor problema. Si tú te fijas, te da cuenta, los mayores accidentes son menores y a veces muchos jóvenes, que ni siquiera son mayores de edad, un ejemplo, que no saben andar en una motocicleta. Lo que saben es levantar un motor en una goma, que ni siquiera es correcto andar en un motor en una goma. No saben lo que son las leyes de tránsito. No saben qué leyes de tránsito. Pero por eso mismo, por la falta de educación. ¿Y de dónde viene la educación? Desde la escuela. No saben qué leyes de tránsito.